Hola, bienvenidos a las cápsulas nutricionales Oltec. Soy Pilar Castiblanco y en esta oportunidad hablaremos acerca de los aspectos más importantes de la salud intestinal de las aves. Inicialmente la salud intestinal es un concepto muy amplio, el cual tiene como objetivo principal optimizar el desempeño de las aves, ya que es uno de los mayores componentes del sistema inmunitario y la superficie por la cual se absorben la mayoría de nutrientes de la dieta. El desarrollo y la maduración del tracto gastrointestinal puede verse afectado por una diversidad de factores que incluyen la genética, la nutrición, el manejo y los problemas de salud. El buen funcionamiento del intestino durante el crecimiento es vital para minimizar los efectos de los desafíos entéricos que se presentan en campo. Justamente para lograr los objetivos esperados es necesario conocer los principales procesos fisiológicos implicados y las funciones que desempeña el tracto gastrointestinal. Es una interfase entre el ambiente y los tejidos sistémicos y es el más grande de todos. Además, el metabólicamente más activo con una gran actividad de carácter hormonal. Tiene un sistema inmune muy eficiente ubicado en algunos puntos a lo largo del tracto gastrointestinal y por último aloja millones de microorganismos de naturaleza muy dinámica que pueden cambiar según la dieta y otros factores externos. A pesar de su complejidad, podemos instaurar estrategias que puedan mantener la salud intestinal. Desde el punto de vista práctico, los intestinos de las aves empiezan a desarrollarse inicialmente durante el proceso de incubación del huevo. Los nutrientes del embrión y los anticuerpos maternos de las gallinas reproductoras son muy importantes. Por ejemplo, se ha estudiado que las temperaturas de incubación excesivamente elevadas reducen el peso de órganos como el corazón, el hígado, el proventrículo, la molleja, el intestino delgado. Esto lo que puede hacer es retrasar el crecimiento y el desarrollo eficiente de los pollitos en la granja en primera semana. Todos los esfuerzos de manejo durante las 24 horas de vida del pollito son críticos. Se debe enfatizar en el confort de los mismos y el acceso rápido al alimento y agua, con el fin de estimular el consumo de los mismos y por ende ayudar a aumentar y mejorar la posibilidad de la absorción rápida del saco vitelín. Con todo esto, lo que queremos promover y mejorar es un desarrollo de la vellosidad durante los primeros 4 días de vida y del yeyuno y del ilion en los primeros 10 días. La mayor profundidad de cripta en el duodeno y yeyuno se produce a los 10 días y el número de enterocitos que emigran a las vellosidades se da alrededor y aumenta hacia los 14 días de vida. Y a su vez, el tamaño del páncreas y del hígado aumenta 2 a 4 veces su peso en relación con el peso corporal en la primera semana. En conclusión, los primeros 14 días de vida del pollito son esenciales para mantener un buen desarrollo y salud intestinal. Otro de los aspectos importantes es el establecer bacterias benéficas que colonicen el tracto digestivo primero que las bacterias patogénicas. Por eso es necesario realizar prácticas a la recepción de las aves en las granjas en donde podemos suministrar probióticos en el agua durante los primeros 7 días de vida. Otra de las funciones importantes del tracto gastrointestinal es la función inmune. Para poder mantener dicha función es necesario gastar más del 20% de la energía consumida en la dieta. Los tejidos del tracto gastrointestinal gastan entre un 15 y un 30% del oxígeno y de la proteína en la renovación celular. Y el 25% de la mucosa intestinal se está asociada a tejido linfoide y el 70 al 80% de las células del sistema inmune están asociadas al intestino. El sistema gastrointestinal de las aves es muy importante si queremos tener buenos resultados. Además se requiere de un abordaje programático integral para lograr la salud del mismo y que se traduzca en mejores rendimientos, conversión alimenticia, ganancia de peso y mayor producción de huevos. Gracias por su atención y los esperamos en la próxima cápsula nutricional Oltec en donde hablaremos de las estrategias nutricionales para mantener la salud intestinal. Hasta pronto.